Y me encuentro con Juan Lapez de Digicomic. ¿Cómo te encuentras? Excelente, aquí disfrutando del Comic-Con. ¿Cómo te ha tratado el Comic-Con? Excelente, una gran fanaticada. Se están yendo los cómics como pan caliente. Estamos dibujando un montón, pasándolas bien, bien chévere. La pregunta es, ¿los cómics se han ido sin mantequilla? Sí, sin mantequilla. Háblame un poco de los títulos que ustedes tienen disponibles aquí. Pues mira, dentro de todo tenemos tres títulos. Tenemos Demonios, que es la historia de una persona así oscura, dark, que está un poquito mal de la cabeza. Que coge la identidad de un demonio para pelear contra el crimen en San Juan. Tengo también a Dead Gods, que es de una persona que de repente le dicen que es el dios griego Hermes. En un mundo moderno en que los dioses griegos viven con nosotros. Pero son como así superhumanos. Y también tenemos Esoteric Hunters, que es una historia de un muchacho llamado Cristo, que vive en Puerto Rico y caza vampiros, caza werew�에, de una forma bien criolla. ¿En dónde la gente puede conseguir estos títulos? Estos títulos los puedes conseguir en Metro Comics de San Patricio Plaza. y también online en nuestra página de internet facebook.com slash digicomics. Muchas gracias Juan.